Porque el Tribunal Constitucional conoce de las garantías constitucionales que están en el artículo 200 de la Constitución. El tema es que esta cuestión competencial es una de las facultades que tiene el Tribunal Constitucional para resolver cuando precisamente hay un conflicto de aplicación de la Constitución entre instituciones del Estado y por esa razón cualquier institución del Estado pudiera plantear esta cuestión competencial o también el afectado, o sea, un afectado, yo digo un ciudadano, porque lo que no está prohibido está permitido. Esto es un derecho reconocido por la Constitución en el artículo 2, inciso 24, subinciso A, los derechos de toda persona. Entre ellos es que no estás impedido de hacer aquello que la ley no te prohíbe. Entonces, no pueden venir a argumentar con que el señor o la ECHEA no puede hacer una cuestión competencial en nombre de la Comisión Permanente y la Comisión Permanente tampoco lo puede hacer porque no está dentro de sus facultades delegadas en la Constitución. Eso es una interpretación absolutamente irracional y maliciosa. ¿Por qué razón? Porque lo que aquí corresponde es más bien hacer una interpretación excesiva de las facultades que tienen los miembros del aparato de diferentes órganos del Estado para defender los intereses del Estado y de los órganos que forman parte del Estado porque el interés superior es el bien público, el bien común, y que es lo que persigue precisamente la administración pública. Hablando de competencias, los típicos conflictos de competencia que se da en la administración pública es cuando a un alcalde o a un presidente de región, algún funcionario público, comienzan a investigarlo. Bueno, en la Contraloría, que se encarga de ver que el presupuesto público esté bien ejecutado, diseñado, la Fiscalía que investiga un delito, ¿no es cierto?, y una Comisión del Congreso que puede investigar prácticamente cualquier cosa de interés público. Entonces, ahí a cada rato hay conflictos de competencia. Gracias.